Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste, quedó mujer Y el jacaldo del amor nos dimos, está tan solito desde que ya no esté bien Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar, mi amor Por no ver este se fue malchitando y se fue cejando, igual que mi corazón ¿Cómo dice? Día Y si recuerdo me persigue a donde voy, su Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves, yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regreses Y que se fue el jacito ranchero, arriba culiacán sin alón Y el jacito de las mujeres Y ya no tengo aún su contestación Será porque no la has leído, porque no te causa ninguna preocupación Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regreses Y ya no sé qué contestar porque no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regreses Y ya no sé si volverá, lo más seguro es que ya no regreses Buenas noches Arriba las manos Arriba culiacán sin alón, saludos también, curioso, gracias Vamos a continuar porque el tiempo es muy cortito, muchísimas gracias por estar con vosotros Gracias a la comadre por invitarnos, comadre, continuamos ¡Abo listo! ¡Cierro! Y échese un grito ranchero Arriba les por el canal Es que no los han regado con agua del río Florio Me puse a amar Con la ilusión Y chin chin el que no grite Arriba las mujeres Armonía está, armonía está Y de esas tres ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar Tranquil, ángel, tranquilo, ángel ¡Arriba las mujeres! ¡A ver de ese lado! ¡Échese un grito! ¡A ver de ese lado! ¡Échese un grito! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Sí, ¿por qué me ves tomando? Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero De verdad Me puse a amar Con la ilusión Y arriba, Culiacán, Sinaloa aparece Y allá me voy a la barranca A sembrar Turco de arroz Yo tan genia de chamaca Como se manco Hernández Me puse a amar De amar ¡A ver de ese lado! Gracias por ver el video.